Alaska. Hombres Primitivos. Oye, Bam Bam, ¿dónde está la madera que había reunido? Yo no tengo idea. La madera se está acabando rápido. Hay cuatro o cinco muchachos construyendo casas diferentes. Y se nos acaba la madera. Tenemos que pensar en un plan. Es la única solución. No se va a materializar sola. Oye, Matt. ¿Qué? ¿Qué haces? Empiezo un nuevo proyecto. Es una casa de verano. Intento terminar la casa grande. Por favor. Está haciendo una casa de veraneo en el árbol para poder ver la playa. Tiene la casa de neumáticos. Creo que hay otras cosas más importantes que eso. Sí. Reconozco una de estas tablas. Viejo, pensé que la madera era para todos. Necesito lo que tienes aquí. Lo malo es que ya las clavé. Todos pelean por un pedazo de madera de 60 centímetros. Es desesperante. Me quedaré con esto. Oye, la más corta era tuya y la más larga mía. Cobro intereses. Ajá. Una hora después, Billy descansa y va adentro. No hay donde poner nada. Mientras, Amy trabaja en la cocina sin terminar. Amor, descansa un poco. No puedo. Tenemos una casa repleta de cosas, Billy. Me ayudaría mucho tener gabinetes. La casa está terminada, pero no por completo, porque no hay cocina. Básicamente es una caja ahora. Y ya pasó un año, así que ya es hora de que Billy me haga una cocina. Sé que las necesitas. Pero Bam Bam no tiene tejado en su casa. Y todos estos proyectos son como... Para lo que usaron la madera, esos proyectos son más importantes que las repisas. No son más importantes. Son igual de importantes. Bueno, en serio. Todos dependemos de lo que comemos y mi cocina no es un lugar eficiente. Cuando alimentas a un ejército, necesitas una buena cocina. Pero no tenemos madera. Lo de la madera es peor de lo que pensé. Amy sigue insistiendo en que terminemos algunas cosas más chicas en la casa y todo eso. Todo desapareció. Todo lo tomaron. Cada cosa la usaron. ¿Qué hago? Dime. No podemos ir a comprar más madera. Hay que repararlo. No se puede quedar así. ¿Qué puedo hacer? Hay que reunir a todos y pensar una solución. El pueblo Abraham por el momento se detuvo por completo. ¡Noah! ¡Bear! ¡Gabe! Es importante que resolvamos los problemas como familia. Y para hacer eso nos reunimos y votamos. Así hacemos las cosas. Hola a todos. Ya no tenemos madera. Todos lo saben. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en cuánta madera necesitamos. Primero hay que pensar en un espacio para ahumar. Estoy de acuerdo. Y cuando el huerto empiece a producir, lo cual va a pasar... Necesito una bodega. Exacto. Es la primera vez en mucho tiempo que podemos prepararnos bien para el invierno. Tenemos tiempo para cazar, para pescar, para hacer proyectos. Y en serio, tenemos que aprovechar eso ahora mismo. Necesitamos mucha madera. Y creo que tenemos suficientes árboles. ¿Estás pensando en talar árboles y luego cortarlos? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Conozco a alguien en la excursión. Y él tiene un aserradero allá. Los aserraderos principales están ocupados en esta época con grandes proyectos. Así que lo haremos al modo del bosque. Le diremos a alguien que tiene una sierra al estilo Alaska. Es una sierra que sirve para esto y lo haremos nosotros mismos. Primer paso, encontrar madera. Vamos a la tienda del bosque. Bueno, tengo el árbol. Es el que talaremos, ese de ahí. Claro que lo más importante no es talarlo. Como saben, eso es fácil. Sino sacarlo de aquí. Tenemos un gran árbol. Pero va a ser mucho trabajo poder llevarlo allá. Hay que llevarlo a la playa y luego al agua. Queremos esto en la playa cuando la marea esté alta. Necesitamos todo el agua que se pueda. Este árbol es muy pesado y tenemos que llevarlo de la playa al agua. Así que usaremos la marea alta para ayudarnos a moverlo a tiempo. El problema es que la marea alta no dura para siempre. Así que tenemos que darnos prisa, trabajar juntos y terminar con esto. Esto hay que hacerlo hoy. Para la tarde, a como de lugar. Tenemos que estar en el agua con él. Es hora de trabajar duro. Alaska. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Hombres primitivos. Hombres primitivos.